Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Amigas, amigos, hagan de su vida un sueño y de sus sueños una realidad. Siempre, pero siempre, amigas, amigos, debemos de tener la ilusión, la ilusión de que tarde o temprano nos va a llegar un regalo venturoso, pero que esa ilusión, ese sueño, hagamos lo posible y lo imposible por hacerlo una realidad.